¿Qué es el río Turia? Muchos tramos del río Turia se usan como vertedero ilegal, donde se pueden encontrar multitud de residuos como colchones, neveras, televisores... Para evitar esta situación, Global Omnium y Ecovidrio colaboran con Mansal Riu, una campaña de voluntariado ambiental de la Fundación Limne. Puede participar toda la ciudadanía y tiene un carácter lúdico y didáctico. La acción consiste en una limpieza de los ríos, organizada a la vez en diversos municipios valencianos, y tiene como objetivo visibilizar el estado de nuestros ecosistemas y animar a una gestión responsable de los residuos. Esta iniciativa es también un claro ejemplo del ODS 17, con el que se establecen alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Al llarg d'aquest cap de semana, es realiza la campaña Mansal Riu, de manera simultánea en 30 municipios valencianos. Los nuestros ríos se consideran que son valiosos espais naturales, de veces degradados, pero que tienen una gran potencialidad si los ayudamos a recuperarse. Y de ahí son lugares muy interesantes como espais invernales para la lucha contra el cambio climático. La acción conjunta de entidades, empresas y ayuntamientos comprometidos con el medio ambiente está contribuyendo a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, a fomentar el uso de los ecosistemas terrestres y a frenar la pérdida de diversidad biológica. La actividad de limpieza de ríos se ha realizado simultáneamente este fin de semana en 30 municipios valencianos. Han participado 721 personas y se han retirado más de 11 toneladas de residuos de los ríos valencianos.